Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Hola chicos, nos encontramos en la misión escalabrileana en la ciudad de Ibarra, donde los jóvenes del movimiento juvenil nos reunimos para construir un proyecto de cultura de paz. Para que conozcan un poco más de nuestra realidad, hablaremos con David. David, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Colombia. ¿Hace cuánto tiempo está viviendo en Ecuador? En Ecuador llevo aproximadamente tres meses. ¿Cómo lo recibió Ecuador? De una manera agradable, las personas han sido buenas y no me he encontrado por ahora con esas personas que critican a los que vienen del exterior, por ahora. ¿Por qué se vino de Colombia? Me vine de Colombia por los problemas y los conflictos que hay en mi país, por una de las razones personales. He estado aquí y me han ayudado a superar esa difícil situación. Por ejemplo, aquí en nuestro colegio hay diferentes tipos de nacionalidades, hay colombianos, ecuatorianos, y todos son bien acogidos aquí, incluso hay colombianos. Y pues nada, aquí siempre vamos a estar con los brazos abiertos para ellos, con una buena acogida y una bienvenida para los que quieran estar aquí. Desde que llegué al grupo, bueno, fui bien recibida. Conocí a muchas personas, la mayoría son de Colombia, ¿no? Son desplazados. Me contaron sus historias, algunas me contaron sus historias, algunos prefieren no mencionarlo también, no es bueno meterse. Creo que me parece muy bueno que les apoyen aquí en la misión, porque hay muchas personas, o sea, tener que salir de un país con problemas de conflictos y llegar y que te den la mano, o sea, creo que es una buena manera de ayudar, de ayudarles. Y yo también, o sea, llegar también, ellos me comparten su cultura, yo comparto de mi cultura, aprendo de ellos, así como ellos aprenden de mí. Principalmente escogimos el taller de música, porque nos interesaba lo que es tocar los instrumentos musicales, para poder, más que todo, porque nos gusta. Ahora nos encontramos con David, que es uno de los líderes del proyecto ExpressArte, que fue uno de los profesores de música. David, cuéntanos de qué se trata este proyecto ExpressArte. Bueno, este proyecto se trata de construir una cultura de paz. Les voy a contar cómo surgió todo, cómo empezamos con este grandioso proyecto. Nosotros, el movimiento, nosotros los jóvenes del movimiento juvenil escalabriñano, asistimos a unos talleres dictados por la FLA, sobre la cultura de paz. De ahí vimos muchas cosas que nos ayudaron a construir grandes proyectos y vimos talleres de violencia, de no violencia activa, de cómo hacer proyectos. Vimos muchas cosas que nos ayudó y bueno, de ahí surgió eso, teníamos que sacar un proyecto que aportara con la comunidad. Entonces, de ahí nació este gran proyecto que se llama ExpressArte. Fuimos al colegio Atahualpa y de ahí hicimos como la charla de qué íbamos a hacer, de cómo era el proyecto, de esto, de lo otro. Entonces, tuvimos una buena acogida y con ellos construimos esto de la cultura de paz. La misión de escalabriñana, tomada de la mano con la unidad educativa Atahualpa, está entregando a la sociedad una noble gestión. La visión y misión institucional se conjugan igualmente con los postulados y propósitos que anima la misión escalabriñana como entes vinculados con el ejercicio de entrega de servicio hacia la sociedad. ¿Cómo recibes los talleres de música aquí? Recibo con cariño y afecto, que es lo más importante para los que yo conozco. Mi mensaje para nuestros hermanos colombianos es que, aparte de darle una buena acogida, también debemos darnos la mano entre nosotros y podemos así ayudarnos mutuamente. Y lo que les quiero decir es que no se sientan amenazados y que aquí nosotros les recibimos con un abrazo. Nosotros como constructores de paz, ¿qué mensaje les daríamos a los jóvenes de Ibarra y de toda la de Ecuador? Que entender que todos somos iguales, que aunque nos dividan las fronteras siempre somos las mismas personas, que hay que aceptarnos como somos y que ahí hay que colaborarnos unos a otros, porque somos de países hermanos. Bueno, que siempre serán bienvenidos aquí a nuestro país, que vamos a quitar prejuicios, vamos a romper fronteras y todos somos hermanos, somos una sola raza, somos humanos. No importa de la etnia, nacionalidad que tengamos, no importa, siempre vamos a estar unidos, trabajar juntos por una misma nación. Bueno, primero que todo, que sean más humanos, que ayuden a las personas que lo necesitan y también que se integren en estos espacios que tanto nos ayudan y nos enseñan. Que sí que ayuden a crear una buena cultura de paz. Yo les digo que por medio del arte podemos lograr una cultura de paz, así que todos están invitados a la misión escalabriniana para que se integren al grupo de teatro, música, danza o manualidades. Nos los esperamos con los brazos abiertos y aprenderán nuevas cosas. Aquí está la dirección. ¡Gracias!